Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hoy jueves hablamos de lo que dejó la Copa Nacional de Selecciones. Los equipos de Maldonado, tanto en juveniles como en mayores, y Maldonado Interior, que visitaba a La Valleja, en un partido donde Maldonado Interior, ya clasificado, La Valleja jugándose la vida, en estos tres partidos que le quedan. Le quedan nueve puntos por disputar al equipo de La Valleja, o le quedaban. Y Maldonado Interior, que juega mucho más distendido, le puede dar descanso a algún jugador que está algo lesionado o cansado. Recordemos que jugar miércoles y sábado, o domingo y miércoles, recordemos que Canelones y Maldonado Interior llegaban con un día menos de descanso, porque jugaron el domingo pasado. Y de esta manera, también para el jugador amateur, que sale a trabajar, que entrena, jugar miércoles y sábados, es un desgaste a nivel del fútbol doméstico. Bueno, Maldonado Interior en La Valleja, Maldonado Liga Mayor en Canelones, tanto en mayores como en juveniles. Esto fue lo que sucedía. Los juveniles de Maldonado cayeron derrotados 3 a 2. Partido que fue con Canelones al arranque, casi como una aplanadora. Y Maldonado con problemas defensivos. A los 17 minutos, Pablo Rodríguez pondría el primero para Canelones. Bazano pondría el segundo. Y Diego Miranda el tercero. Ganaba 3 a 0 el equipo local. Paulino Viera descontaría los 44. En el segundo tiempo, los 54. Tobías Vega pondría el segundo, pero no le alcanzó al equipo de Pelúa. Canelones primero con 10. La Valleja con 5. Zona Oeste está con 4. Y Liga Mayor con 2. En una noche que fue una batalla de emociones, Maldonado, Liga Mayor rescató un punto. Cuando el partido agonizaba, Canelones recibía al equipo dirigido por Urrutia. En un primer tiempo que no era para nada favorable para los salvos, a los 17 minutos llegaría Sebastián Díaz de cabeza y abría el partido para Canelones. A los 4 minutos más tarde, una contra perfecta rápida, llega Zabaleta el 10 Canario para marcar el 2 a 0. En el final, Maldonado queda con 10. Expulsado, Matías Barilco. Se iba el capitán y era complicada la mano para la visita. En el segundo, 4 cambios cuando corrían 8 minutos. Tema que uno imaginaba que iban a ser mucho antes. El revulsivo fue el ingreso de Flavio Cabrera, Matías Pereira, Rodrigo Pérez y Nahuel de León. Penal para Maldonado, que le cometen a Matías Pereira. A los 77 minutos, Agustín Nogués de penal ponía el 1-2. El último cambio fue Pablo Gómez a la cancha, el goreador de Liga Mayor. Y en la última pelota del partido, aparece para tocarla e igualarlo. Gómez la mandó adentro, se festejó como un triunfo. Vamos a ver los resultados que dejó la Copa Nacional de Selecciones en la Confederación del Este. Resultados de la cuarta fecha de este miércoles en la Confederación del Este, en la Serie A. 33 goleó, 5 a 1 a José Pedro Varela, el líder en la Serie, con 7 puntos. Varela con 2, Cerro Chato con 1. En la Serie B, todo en mayores. Chuy cayó derrotado en Isamuel Pluría, con Rocha Capital 3 a 0. Y Cerro Largo le ganó a Vergara 1 a 0. Rocha con 10, Cerro Largo 8, Vergara 4. Y Chuy está con 0 puntos. En la Serie C, Canelones Interior y Liga Mayor empataron 2 a 2, mientras que la selección de La Valleja consiguió su primer triunfo en el campeonato, ganándole a Maldonado Interior, que perdió su invicto por un gol a 0. Las posiciones, Sonahue está con 9, Liga Mayor tiene 7, Canelones 4, y La Valleja con 3. La pausa, y a la vuelta de la misma, seguimos con más información. ¡Gracias!